Derivado de la situación que atraviesa el país y como medida preventiva ante el coronavirus COVID-19, damos a conocer las acciones que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Solidaridad implementará de acuerdo a las indicaciones del Gobierno del Estado, Secretaría de Salud, Sistema Nacional y Estatal, DIF, así como la Secretaría de Educación Pública. En lo que respecta a los Centros Asistenciales para el Desarrollo Infantil, Cadi, como estrategia preventiva y de contención, iniciarán el receso escolar el 23 de marzo, reanudándose las labores a partir del 20 de abril. Para mantener informada a la población en general de las recomendaciones y los protocolos sanitarios a seguir para prevenir el contagio del COVID-19, el Ayuntamiento de Solidaridad que dirige Laura Benistáin Navarrete instruye y se comunica a la ciudadanía las medidas de prevención en lenguaje maya e inclusivo. De la misma manera, dio a conocer en ambas expresiones el número telefónico 800-0044-800 para atención de posibles casos del coronavirus COVID-19, el cual funciona a las 24 horas del día con personal médico ampliamente capacitado para dar orientación clínica al ciudadano que lo necesite. En el marco de las acciones de proximidad y vinculación social que impulsa la Presidente Municipal de Solidaridad, Laura Benistáin Navarrete, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal llevó a cabo la jornada número 58 del programa Juntos Policía y Sociedad Vencemos la Inseguridad, en el fraccionamiento Galaxia del Carmen, a través del cual se ha beneficiado a más de 6.000 familias en 27 colonias y fraccionamientos. Ante la alerta sanitaria por la inminente llegada del coronavirus COVID-19 a Quintana Roo, de la mano con la Secretaría de Gobierno del Estado, el gobierno de solidaridad que dirige Laura Benistáin exhortó a las asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y cualquier grupo que realice culto público a suspender en lo sucesivo las celebraciones que ameritan la congregación de feligreses como medida para evitar la propagación del virus. Continuando con la aplicación de medidas de prevención para evitar la llegada del COVID-19, se impartió esta plática en la Unidad de Asuntos Religiosos adscrita a la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, que encabeza de Yanira Martínez Estrada.